Bueno, muy buenas gente. Os resubo la partida de Jirk de Ascensor, bueno, el cachito que os subí, porque, bueno, estuve jugando toda la partida con música de copyright a saco y un copyright tan bestia que YouTube me ha bloqueado el vídeo a nivel mundial. Es decir, no se puede reproducir, solo puedo ver yo desde mi cuenta, entonces vosotros no podéis ver si es de donde seáis. Entonces lo que he hecho ha sido bajarme el vídeo con el downloader este y os lo voy a subir sin sonido, es decir, tendré sonido al principio del vídeo que es donde hablo. Y sí que a partir de la ronda 101 empiezo a hablar porque hago una especie de resumen y os explico todo un poquito. Pero bueno, el que no vaya a llegar al final se lo resumo básicamente. Jugué toda la partida solo con Titán, primero porque así me comía menos la cabeza con el tema de los monos, y segundo para que fuese aún un poquito más reto, ¿no? Porque si vas con Viuda, Stamina, Revives y tal, una cien en Ascensión se la hace cualquier inútil que lleva tres días jugando Ascensión. Y bueno, hay poco más que comentar, simplemente os lo resubo, quien esté aburrido y quiera verse la partida que se la vea, pero ya os digo, es un tostón, es decir, yo al final ya me estaba aburriendo y todo. Fueron seis horas y pico así, y nada, vais a tener sin audio todo lo que viene a continuación, hasta el final que hago pues como un resumen ya, que ya he estado un poco harto. Y lo tenéis aquí. Está claro que con música no se puede subir, esto me da rabia porque yo no voy a ganar nada con este vídeo, es decir, por hacerte una 101 en Ascensión no ganas ni un euro. Y me jode esto que te bloqueen el vídeo, no sé, no lo veo justo. Y no entiendo por qué a veces te salta un anuncio de copyright y te dice que se puede seguir reproduciendo el vídeo, pero que sepas que tiene una falta de copyright. Y a veces pues directamente te lo bloquean, o sea, no entiendo en qué se basa YouTube para hacer esto. Y bueno, de la partida, pues bueno, si alguien se aburre y la quiere ver, no tiene mucho misterio. Es la sala del inicio, haciendo prácticamente el mismo movimiento una y otra vez. Con el tema de la antitesía alquímica es muy fácil, es decir, ese caramelo es una bestialidad, es muy fácil sacar de munición y encima la zander va dejando cosas. Y poco más que comentar. Así que nada, gente, os dejo aquí el vídeo y recordad que al final del vídeo vuelvo a hablar. Así que si alguien quiere escuchar solo la parte comentada, que vaya a partir de la ronda 100 o así, y verá que vuelvo a hablar. Toda la partida jugué con titán, lo que pasa es que es lo que comento en el vídeo. Hay un momento que sin querer me trago una coz, porque los monos sabéis que si no te tocan el titán o las bebidas que tengas te dropean una bebida y sin querer la cogí. Y creo que en la ronda 60 también cogí el speedcola sin querer. Pero bueno, en la siguiente oleada de monos lo que hice fue que me la quitasen y quedarme otra vez con el titán. Y bueno, tampoco la voy a subir entera porque como tampoco es un super récord y ni quiero demostrar nada a nadie, pues si alguien no se lo cree, haya él. A la gente, hasta luego. Gracias. 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 En esta parte. Exactamente. Creo que es desde la 70 a la 100. Creo que también tengo por ahí resubido desde la 60 a la 80. Y bueno. No sé. Tenía tarde libre. Y digo. Vamos a jugar. Como veis. Se sabe. Todo el mundo sabe subir rondas. Es decir. ¿Os pensáis que por jugar con caramelos y tal no sabemos jugar? O sea. Claro que sabemos jugar. Esto. Pues mira. Yo llevo 6 horas jugando y estoy hasta la polla. Es decir. Mmm. Digo. Venga va. Lo hago. Porque es la segunda vez que me propongo una 100. La primera fue Revelations. Porque vi que en 4 horas la conseguías. Y esta he visto que era la más rápida. He visto que en 6 horas y pico se podía conseguir. Y digo. Mira. Para no comerme la cabeza y tal. Voy a jugar con solo titán. Y vamos a jugar. Ya os digo. A mí este... A mí subir tan... Tantas rondas. Me... Llega un momento que me cansa. Sobre todo en solo bastante monótono. Sí que no está mal. Para entretenerte con música y tal. De hecho todo el directo estará resubido con música. Yo no lo hablaré. Y... Nada. Es decir. Saber jugar así. Claro que sabemos. Joder. O sea. La gente que hemos empezado a jugar zombies hace 7 años. Desde el 2010. Que tenemos a lo mejor más de 2000 horas en este juego. Joder. Si sabemos jugar a esto tío. O sea. No... Quizá los que no sabéis sois vosotros. Sobre todo los que criticáis siempre el que juguemos con caramelos con caramelos. Evidentemente. He jugado con la antítesis alquímica. Que es una chetada. Es decir. Es un caramelo ultra chetado. No diré que es como un robo de rondas. Pero... Para mí es casi como un vacío de poder. Prácticamente. Y... Bueno. También la ventaja en este mapa es que la Thunder deja bonificaciones. No... He jugado sin agujeros. Es decir. Probé la primera caja. Me dio la Thunder a la cuarta tirada. Y dije. Mira. Me quedo así. Y si tengo que recomprar o algo. Ya me salgan los agujeros. No me han hecho falta para nada. Y bueno. Quizá la última ronda. La 99. He jugado un poco más seguro. ¿No? A... Porque sabía que la cine eran monos. Y digo. Cuando no sea que se venga un fail tremendo. Yo tampoco soy de filear. Es decir. Cuando me propongo algo. Suelo cumplirlo. Pero bueno. Nunca se sabía. Y nada. Si queréis. Os enseño un poquito como he jugado. Nada. Basta que lleve 6 horas jugando bien. Para que palme. Y... Nada. Si eso. Vamos a jugar hasta que me quede sin munición. Y nos suicidamos. A ver. Un momento. Voy a apagarme la pantalla. Vale. Vale. Bueno. Astrate es ultra rápida. O sea. Yo nunca había subido rondas aquí. Y diría que en unos 12 segundos tienes la bola hecha. Es una pasada. Es una pasada la verdad. No he tenido ningún momento crítico en la partida. Más que nada. Porque aquí solo con titán. Si tengo un momento crítico estoy muerto. Sí que como hacía tiempo que no subía rondas en solo. A veces cuando me salían muchas bonificaciones. Y sobre todo por aquí en medio. Es como que dudaba. ¿No? Decía. ¿Cuál cojo? Hostia que si me meto ahí me van a matar. Pero bueno. He jugado muy seguro. Es decir. No quería correr ningún tipo de riesgo. Además voy sin viuda. Y lo de la viuda sinceramente. Yo no sé hasta que punto es tan bueno. Porque particularmente. Me gusta mucho más acumular así. Que no con la viuda. Pero no yo. Vamos a saltar. ¿Cable muerto? La pistola esta con el cable muerto también es brutal. Sobre todo cuando te quedas sin munición de esto. Y bueno. No ha estado mal. No ha estado mal. Pero ya os digo que. Es muy tostón. Y. Y porque me lo he hecho del tirón. Porque ya os digo. Yo dejar la play encendida una noche. Para seguir jugando a esto. Mira el palo lo voy a hacer. O sea no he hecho en 7 años. No me lo voy a hacer ahora. Por eso digo. Que esto realmente. Lo sabe hacer cualquier persona. Es decir. Cualquier persona que ha jugado zombies. Sabe jugar así. Yo no sé por qué os obsesionáis. Que si los caramelos. Caramelos. Si me pongo a jugar así. En directo. Pues no podré leer comentarios. Quizá no podré estar de tanta juerga. No podré reírme tanto. No podré hablar tanto. Con la gente. Y bueno. Solo hay que ver. Que. Si subes rondas. Sinceramente. No entretienes. O entretienes bastante poco. Solo hay que ver. Gente que sube rondas. Solo hay que ver. Los suscriptores que tiene. Solo Steve quizá. Porque es el. Como el más popular del mundo. Y el Axi Ken. Porque es el. Pues. El creador de la comunidad. Que sería. Zombie mundial. Para mí. Todo lo otro. Pues. Ay. No pasamos de. 50.000. Yo no me considero. Que suba rondas. Eso. Pero si que subo. Zombies. Ya lo digo. Yo seguiré jugando. A mi aire. Ahora. Si un día. Nos apetece. Hacer una 50. Cooperativa. Dos players. En plan normal. Pues la haré. Pero ya lo digo. Que. Tampoco es algo. Que me motive. Ya lo digo. Juego a este mapa. Pero. Sinceramente. En Kinoerdotten. Tienes lo mismo. O sea. Tienes la Thunder. Quizá la estrategia. Un poco más arriesgada. Sobre todo. Porque ahora la han cambiado. Pero no deja de ser. Ultra seguro. Eh. Que más tenemos. Del Chronicles. Sinonuma. Sinonuma es un. Coñazo de mapa. También es muy fácil. Vas acumulando. Pones la puta trampa. Y tal. Berruk. Quizá es el más. Jodidillo. Es así que. Consigue lo que está. Más complicado. De lo normal. Y en HB. Un Totten. Es un chiste. Ahora también. Con el tema de la Thunder. Y que puedes. Comparte todas las. Las. Son demasiados. Pues la verdad. Es que. Que es ese ruido. Ah. Una horda de zombies. Que no supone ningún reto. Los zombies. Por eso os digo. Black Ops 3. Realmente. Hacerte una ronda alta. A ver. Estamos. Alta. Hablo como esto. Es decir. Si te hacen una 250. Pues. Bueno. Entonces si. De una. Para hacerte una 100. Una 120. En estos mapas. Sinceramente. Tampoco estaría. Ultra orgulloso. De esto. Ahora. Que me dices. Black Ops 1. Hombre. Black Ops 1. Tiene. El. El factor. De que. No hay antidesis alquímica. Y que. Eso no. Pues tienes que ir. A recomprar arma. Entonces. Si no cuadras bien. El dejar un zombie. Y tal. Tienes que ir con toda. A puta bola. A probar caja. Y para mi. Ese es el único momento. Peligroso. Pero. De hecho. No deja de ser lo mismo. Eso te diré. Que. Es más fácil acumular. En Black Ops 1. Que en Black Ops 3. Porque los zombies. En Black Ops 3. Para mi. Son más agresivos. Que en Black Ops 1. Pero bueno. Bueno. Se está acabando esto. Ocho balitas. La entrada de Twitter. Estaba petado. ¿Dónde estabas Tyler? Jejeje. Jejeje. Bueno ya. No os quiero ni contar. Yo porque he jugado con Titán. Osea. Si te pones aquí con Stamina. La viuda. Yo que se. Speedcola. Es que ya te digo. Es que es científicamente. Imposible morir. Verdad. Si es que ya te digo. Osea. Llevo 7 horas aquí dando vueltas. No me han puesto rojo. En ningún momento. Como mucho. Me han dado 3 golpes. Creo. Y nada. A seguir jugando. Hasta que se acabe esto. Y nos dejaré por matar. No me llegará. Para pasar la ronda. Pero bueno. Ya os digo. Eh. Estará subido. De la 79. A la. A la. A la 101. Si haya bien. Que esté interesado. En ver. De la 60. A la 80. Que me lo diga. Que lo tengo por ahí. Ya he subido. Lo tengo en privado. Bueno. Como no he comentado. Estaba con música encima. Para tener copyright a saco. Pues. No sé. No creo que nadie esté tan aburrido. Como para ver. Dos horas. De vídeo. Sin comentárselo. Con música. Dos últimas varitas. Boom. Bueno. Pues la 101 nos haremos quedado. No está mal. Bueno. Ahí veis. Zero Downs. Ya os digo. Toda partida resumida. Excepto, pues ya os digo Ha habido un momento que los monos me han dejado No sé si en las escaleras O en un pasillo La puta munición con la bebida Y le he querido esquivar como sea Y he pillado una vez la KOF Que me la han robado en la ronda siguiente Y no sé si en la 60 la Speed Cola Y también me la han robado Pues bueno Aquí acaba esto, ya os digo Yo no voy a jugar a esto, porque a mí me aburre Pero todo el mundo que ha jugado a Zombies Sabe jugar a esto, o sea, no habéis inventado nada No sois unos putos cracks, no sois nada No os penséis que sois la gran hostia Luego se forma un concurso de estos de Zombies Y ya se ha visto O sea, ya se ha visto que El nivel de fuera es otro nivel O sea, no flipéis Hostia, 24.000 bajas, vaya locura 11 Google Gooms Hostia, la puta que no me cuenta Bueno, nada gente Cierra esto ya Ya os digo, solo he comentado esta parte Si alguien está interesado en ver la partida Pues la tendrá por ahí subida Hola, buenas noches Hasta luego Hasta luego ¡Gracias! Gracias.